Si tienes niños o niñas en tu hogar y navegan en internet con diferentes dispositivos, como padre o madre no debes dejarlos solos. Debes estar pendiente de las páginas a las que ingresan para mantenerlos seguros. Estos consejos son para ti. Primero, enséñales a pedir ayuda y resuelve sus inquietudes. Segundo, identifica las páginas que más les gustan, como plataformas de videos, cuentos, juegos u otras actividades y añádelas a la lista de favoritos. Para que tu hijo o hija pueda encontrarla fácilmente en la pantalla inicial. Tercero, identifica las páginas maliciosas con contenido violento o inadecuado para menores y bloquealos. Para hacer esto puedes activar el control parental en los navegadores. En el enlace arriba de este video encuentras las instrucciones para hacerlo. Si en tu familia hay niñas o niños sordos o padres sordos con hijos oyentes, recuerda que puedes ingresar a CIEL para tener una mejor comunicación. CIEL para tener una mejor comunicación.